Ahora, estamos ya conectados por ambos sitios, gracias a todos por esperar, me presento oficialmente para los que no me conocen, mi nombre es Sally Tenan, soy propietaria del hospedaje y campamento canino Ducks Love Walking y especialista en conducta canina. Como les dije al inicio, hoy quería compartir con ustedes unos consejitos de cómo escoger el perro correcto o el perro apropiado para nosotros y cómo integrarlo a la familia. La mayoría de las personas a la hora de buscar un perrito, lo que se enfocan es o en la raza o en algún aspecto físico, ¿verdad? Que le gusta de los perros, ¿no? Y buscan eso, ¿verdad? Para escoger el perro que quieran adoptar. Y muchas veces, ¿verdad? Se nos olvida o desconocemos, en la realidad es que la mayoría de las personas no conoce esta parte, que el aspecto psicológico, ¿verdad? Y la energía de los perros juega un papel bien importante, ¿verdad? A la hora de, a largo plazo, ¿verdad? Saber si vamos a tener un perro que sea compatible con nosotros, porque el perro puede ser bello y hermoso y nos puede encantar, pero si no cumplimos con ciertas necesidades que cada perro, ¿verdad? Tiene, algunos perros tienen necesidades diferentes, vamos a crear frustración y vamos a crear problemas de comportamiento de nuestros perros. Y, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Así que, usted, ¿verdad? Quizás puede buscar cierto aspecto físico en un perro o alguna raza en específico, pero dentro de eso usted tiene que fijarse en unos factores, que es lo que realmente debe de ser la balanza o el factor final a la hora de usted tomar esa decisión, ¿ok? Primeramente está, usted tiene que considerar el factor de la raza, ¿verdad? Que está buscando, si es que está buscando una raza en específico. Como saben, ¿verdad? Hay distintas razas que fueron creadas para distintas cosas, ¿verdad? Sabemos que el humano, ¿verdad? Creó algunas razas para hacer unos trabajos en específico como el sheep herding, ¿verdad? El pastoreo, algunos para cazar, otros para, ¿verdad? Buscar cosas con el olfato, otros, ¿verdad? Como para seguridad. So, depende la raza, pues el perro va a estar más predispuesto, ¿verdad? A hacer ciertas cosas, ¿no? Como quizás el olfato o cazar y va a tener unas necesidades específicas que si nosotros, ¿verdad? Que somos los que vamos a tener ese perro, no suplimos, ese perro va a empezar a crear unas frustraciones, ¿verdad? Unas ansiedades que al final se va a reflejar en problemas de comportamiento. Así que hay que tener en cuenta que si tenemos razas, por ejemplo, poderosas como un German Shepherd, un Rottweiler, un Pitbull, esos perros requieren, ¿verdad? Unas actividades adicionales o tiempo adicional, ¿verdad? Lo que quizás requeriría un perro más pequeño para poder drenar la energía de ese perro y darle todas esas actividades que el perro necesita para poder satisfacerse física y mentalmente, ¿verdad? Porque no tan solo el físico del ejercicio, que ustedes, ¿verdad? Los que me siguen saben que yo hablo mucho, pero también mentalmente esa parte de poder realizar para lo que fue hecho, como por ejemplo, cazar o buscar cosas con su olfato, ¿verdad? Este tipo de perro que fue creado para eso, debe recibir o debe hacer actividades, ¿verdad? De vez en cuando, tiene que hacer todos los días, donde él practique, ¿verdad? Para lo que fue creado, ¿verdad? Podemos ser un perro que usa mucho el olfato, pues crearle actividades, ¿verdad? Que sea buscando cositas con el olfato, o si es cazando, pues hacerle alguna actividad donde cace, diferentes cositas, ¿verdad? Usted debe leer, ¿verdad? Sobre su raza o esa raza específicamente que está buscando y ver esas necesidades particulares y asegurarse que usted tenga el tiempo, ¿verdad? Para poder cumplir con esas necesidades que su perro, ¿verdad? Va a tener. Así que eso es bien importante que usted lo tome en cuenta. El otro detalle está en la energía, ¿verdad? O el nivel de energía del perro, ¿verdad? Tenemos también perritos como los perritos satitos, ¿verdad? Que quizás no necesariamente tienen esa parte, ¿verdad? De una raza en específico, pero todos los perros, ¿verdad? Independientemente de la raza, nacen con un nivel de energía, como los humanos. Nacemos con energía bajita, mediana, mucha, ¿verdad? Depende del nivel de energía, va a depender, pues, el tiempo que usted le tenga conectado, digamos, al ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que un perro pequeño, pues, quizás requiere solamente 20 minutos, media hora, y un perro grande, ¿verdad? Y más bien son razas poderosas, pues va a requerir una hora, hora y media de ejercicio para poder tener esa energía completamente de nada y evitar que ese perro cree frustraciones y eventualmente problemas de comportamiento, ¿ok? Así que usted tiene que medir el nivel de energía y pensar y analizar si es compatible con su estilo de vida, ¿verdad? Si usted es una persona activa, que le gusta salir, hacer deporte, pues, un perro con energía alta sería excelente para usted, ¿verdad? Pero si usted es una persona pasiva, que no sale mucho, que está casi todo el tiempo en su casa, que usted sabe que usted no va a sacar a su perro a caminar necesariamente todos los días, pues, usted tiene que buscar un perro que sea una energía baja, ¿verdad? Porque si te consigues un perro que sea con mucha energía, ahí va a haber, entonces, un conflicto de energía, por decirlo así, ¿verdad? Porque el perro va a estar todo el tiempo queriendo hacer algo y tú vas a tener tu energía todo el tiempo, ¿verdad? Tranquila. Así que esas son cosas que usted tiene que analizar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros analizamos esto? Pues, usted tiene que, depende de dónde usted vaya a adoptar a su perro, preferiblemente yo le recomiendo que usted conozca, ¿verdad? La persona donde le va a comprar o va a adoptar a su perro, conozca a su familia, o sea, los papás del perrito, porque todo este tipo de comportamiento se pasa por genética, así que si usted ve, por ejemplo, que los papás son agresivos o que son muy hypers, pues, una gran posibilidad que este perrito, ¿verdad? Mientras vaya creciendo, pues, sea un perro de mucha energía y si usted no busca un perro de mucha energía, pues, eso sería un red flag, ¿verdad? Para que usted diga, pues, este no sería el perro correcto para mí, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Si es un perro que usted ve que es bien tranquilito, que usted lo llama y ve que no tiene mucho interés de jugar y usted busca un perro que quiera salir a jugar, digo, ¿verdad? A ejercitarse y hacer muchas cosas afuera, pues, un perro con poca energía, pues, no sería un buen match, ¿verdad? Una buena compatibilidad para usted. Usted, ¿verdad? Como le mencionaba, debe estar bien pendiente a quién, ¿verdad? De quién adquiere esos perritos, porque lamentablemente tenemos muchas personas que crían perros y no siguen necesariamente, pues, la ética, ¿verdad? O lo que se debe seguir para mezclar perritos que salgan saludables y con un buen comportamiento, porque como le decía, ¿verdad? Esto de la agresividad y estos comportamientos se pasan por generaciones. Hay personas que, ¿verdad? Se lucran de esto y simplemente, ¿verdad? Aparean los perros y salga lo que salga, pero la realidad es que para tú aparear, ¿verdad? Tú tienes que saber escoger, ¿verdad? Que sean perros que no sean agresivos, por ejemplo, ¿verdad? Perros, ¿verdad? Niveles de energía, ¿verdad? Que no sean muy altos o muy bajitos, depende de lo que es, ¿verdad? Lo que la persona quiera. Y que sean personas, perdón, perros saludables, ¿verdad? Muchas veces aparean perros que tienen problemitas de enfermedades, ¿no? Y eso se sigue pasando en generación en generación. Y, pues, por eso es que terminamos con muchos perros con enfermedades, porque realmente a la hora de aparear no estamos tomando en cuenta esa parte de la genética de los perros, ¿verdad? Tanto de comportamiento como también de salud física, ¿no? Así que es bien importante, ojo, a quien usted le compra o adopta un perro. Pet shops, todos estos sitios así, ¿verdad? Lamentablemente, no digo que todos, pero muchos de ellos lo que buscan es lucrarse y realmente no miden esto que yo le estoy diciendo para poder traer perros que no vengan con este tipo de problemas. Y el otro detallito es que, ¿verdad? Una vez que ya usted haya visto el perro que le gusta, como le he mencionado, usted debe también medir el temperamento del perro, ¿verdad? No solamente la energía, sino el temperamento, ¿verdad? Para evitar que terminemos con un perro, ¿verdad? Que sea agresivo o muy dominante, ¿verdad? Porque también aquí lo de la compatibilidad afecta, porque si consigues un perro que sea muy dominante y usted es una persona tranquila, sumisa, muy seguramente ese perro va a estar todo el tiempo queriendo dominarlo a usted. Seguramente va a ser un perro que va a desarrollar, ¿verdad? Va a querer ser territorial, ¿no? Porque va a querer, ¿verdad? Va a creer que usted es su posesión, ¿no? Eso es parte dentro de la psicología de los perros. Así que usted tiene que fijarse bien en el temperamento de los perros. Usted puede hacer quizás alguna evaluación como ir a ver el perro, obviamente, estar con él un rato, tratar de tocarlo, puede quizás ponerlo boca abajo. Es una prueba que puede hacer. Muchos perros se van a resistir, pero si es un perro sumiso, en un momento dado ellos ceden, ¿verdad? Pero si es un perro que es un poquito ya más dominante o agresivo, pues entonces el perrito quizás puede rar de morderlo, ¿verdad? Obviamente con mucho cuidado, ¿verdad? Que no lo vaya a morder. Pero estas son pruebitas que usted puede hacer para ver el temperamento cuando es un cachorro, ¿verdad? Cuando es un popi, ¿no? Y así usted puede medir, ¿verdad? Si es un perro dominante o un perro sumiso. Y depende de lo que usted esté buscando, ¿verdad? Si usted es una persona que tiene un carácter, ¿verdad? No fuerte, ¿verdad? Pero firme, ¿no? Que no es una persona suave. Pues un tipo de perro, una raza fuerte, pues sería buena para usted, ¿verdad? Pero no se consigue un perro de una raza fuerte si usted es una persona, ¿verdad? Es una persona, si usted es una persona sumisa. Porque va a tener mucho problema con ese perrito. Básicamente, ¿verdad? Estas son las cosas que usted debe tomar en cuenta. Aparte, ¿verdad? De lo físico. Y el mensaje que quiero llevar con esto es que a la hora de tomar esa decisión, esa balanza final, ¿verdad? O esa decisión final, la debe usted basarla en estos rasgos de comportamiento, ¿verdad? No en los rasgos físicos, ¿verdad? Que usted esté buscando en un perro, ¿verdad? Esta es la manera más segura, digo yo, de usted, ¿verdad? Asegurarse que no va a terminar con un perro, que no sea compatible con usted, que termine con muchos problemas de comportamiento y que al final quizás terminemos entonces, ¿verdad? Rindiéndonos, regalándolo, ¿verdad? Quién sabe dónde termina ese perro porque no supimos lidiar con ellos. Así que la compatibilidad con su perro es bien importante a la hora de usted adoptar. Entonces, cuando ese perrito está con nosotros en nuestra casa, yo les recomiendo, ¿verdad? Para empezar una relación balanceada y evitar que ese perro empiece a desarrollar problemas de comportamiento. Estos tips que yo les voy a dar son esenciales y les va a ayudar mucho, ¿verdad? Para lograrlo. Voy a pedir... Cuando usted adopte a su perro, ese primer día, usted debe saber que esos primeros momentos o esos primeros minutos o esa primera interacción que usted tiene con su perro es lo que va a determinar o va a ser la base de la relación a largo plazo con su perro, ¿verdad? Por eso es bien importante que usted sepa, ¿verdad? Cómo... Cómo hacer los pasos apropiados para que el perro no cree ningún problema. Les voy a pedir disculpas porque si no le abro a Dexter va a seguir labrando. Dame un chance. Ok. Gracias por esperar, gente. Esto es pues parte de ser madre y empresaria a la vez. Será uno de mis hijos. Bueno, pues usted lo que va a hacer es ese primer día, rápido que usted tenga su perrito antes de usted entrarlo a su hogar. Usted va a llevárselo a caminar por su, ¿verdad? Por su área, por su vecindario, preferiblemente, ¿verdad? Si usted vive un área donde no pueda sacarlo a caminar, pues busca un área cerca de su casa donde usted pueda llevarlo a caminar. ¿Ok? Lo que queremos lograr con esto es que usted en esta caminata usted va a empezar a crear un bonding, ¿verdad? Una relación. Va a empezar a conocer a su perro. ¿Ok? El caminar con el perro es la manera más rápido de nosotros crear, ¿verdad? Una amistad y una relación con, ¿verdad? Con el perro. Así que usted va a hacer una caminata, ¿verdad? Pero una caminata que sea controlada por usted, ¿verdad? Que yo quiero decir con esto, ¿verdad? Que usted no va a dejar que el perro sea el que lo lleve a usted o sea, que lo dirija hacia donde quiera parar a cada esquina quizá oler o a marcar, ¿verdad? Usted es el que tiene que dirigir la caminata. El perro debe ir a su lado, ¿verdad? Preferiblemente o en la parte de atrás con la correa corta pero relajada o sea, no debe tener tensión en la correa y debe ser usted quien dirija y todo el tiempo a la caminata. Usted sí le va a dar tiempo para que pare a hacer pipi y a y a oler, ¿verdad? Es importante que usted le dé break para que haga eso en la caminata pero va a ser cuando usted lo decida, ¿verdad? Preferiblemente yo le recomiendo que usted camine los primeros 10-15 minutos luego le dé break 5-10 minutos para que flore huela haga pipi entonces le sigue ¿verdad? 10-15 minutos más el tiempo que ¿verdad? que usted entienda pero la caminata debe ser una larga una caminata suficientemente larga para que ese perro llegue bien cansadito ¿ok? Si es un perro pequeño pues quizás 20 minutos media hora si es un perro grande pues quizás 45 minutos una hora de esta manera cuando el perro llegue a la casa que va a llegar bien cansadito él va a asociar esa casa con tranquilidad con relajación y va a ser mucho más fácil es verdad que asociar el nuevo hogar con un sitio tranquilo muchas veces los perritos llegan y obviamente es un sitio nuevo ¿verdad? se ponen nerviosos no saben dónde estar así que les ayuda mucho ¿verdad? que usted le drene su energía entonces lo lleve al lugar preferiblemente al lugar donde el espacio que usted le vaya a dejar en la casa que es el próximo paso que le voy a decir ahora ¿verdad? usted no debe darle acceso a toda la casa al perro ¿verdad? esto es un error muy común que cometemos las personas que le abrimos la puerta y vaya y conozca la casa y vuela y marque y toda la casa suya y eso es muy hermoso pero la realidad es que para la mentalidad ¿verdad? o la psicología del perro lo que le estamos dando es acceso al que él se crea dueño de toda la casa y eso es algo que no es bueno ¿verdad? porque nosotros debemos ser todo el tiempo el líder de la manada ¿verdad? si el perro en algún momento ¿verdad? tiene su mentalidad de que él es el dueño o el líder pues créame que esto le va a traer mucho más problemas de comportamiento y puede crear ¿verdad? otro issue más grande ¿verdad? que puede incluir la agresión así que es importante que ese perro lo vea siempre usted como líder ¿ok? y una de las cosas como logramos esto es limitarle ¿verdad? o el acceso a ciertos sitios de la casa como por ejemplo los cuartos puedes limitarle acceso a la cocina ¿verdad? déjale ¿verdad? un espacio que no sea muy pequeño ¿verdad? pero tampoco le des todo el hogar eventualmente ya cuando usted vea que el perro ha cogido más respeto que no va a estar haciéndose pipi ni va a estar mordiendo cada cosa pues quizá usted puede empezar a darle más libertad en otros lugares de la casa pero al principio por lo menos los primeros meses usted debe mantener ese límite ¿verdad? esa limitar esos accesos a algunos sitios del hogar es bien importante el otro detallito que yo le recomiendo es que usted utilice un crate o una jaulita esto le va a ayudar mucho para que el perro también en el momento que usted no esté en la casa pueda tener su espacio y pueda quedarse seguro ya que muchas veces los perros ¿verdad? no todos pero hay algunos perros que se ponen muy ansiosos y si tú los dejas solos sueltos en el hogar ¿verdad? y si es una casa grande se va a poner mucho más ansiosa todavía puede que empiece a comerte cositas a romperte cosas por la misma ansiedad así que mantenerlo en un espacio ¿verdad? pequeño en este caso en un crate pues le ayuda a que el perro se quede mucho más tranquilo mucho más calmado te va a ayudar también para lo del el podytrain ¿verdad? lo que le decimos para que aprenda nuestras necesidades fuera de o dentro de la casa el crate es muy bueno te va a ayudar también a la hora de dormir para que él empiece a aprender a estar separado de ti ¿verdad? esto como los niños si no se los dejamos que ellos estén todo el tiempo pegados a nosotros después le vamos a crear un trauma mucho más grande en el momento que nos tengamos que separar de ellos entonces aquí es que entran los problemas o la ansiedad de separación que le dan a los perros pero es que ¿verdad? mientras estamos en el hogar el perro está todo el tiempo pegado a nosotros y nunca le enseñamos a estar separados a nosotros así que el perro empieza a ver ese crate como algo positivo y que duerme en el crate por las noches es una manera de que el perro esté contigo pero separado ¿no? que no tiene que estar todo el tiempo pegado de ti ¿verdad? y también cuando está en la casa perritos que son muy ansiosos o que tienen problemitas de estar haciéndose pipi o comiéndose cosas dentro de la casa el crate es lo mejor para ustedes y lo último que es la fórmula ya yo he hablado de esto ¿verdad? los que me siguen ya deberían haber escuchado esto que es la fórmula que realmente les va a ayudar ¿no? a tener un perro balanceado y evitar problemas de comportamiento es la fórmula o seguir la fórmula de ejercicio disciplina y afecto en una forma consistente ¿verdad? para evitar ¿verdad? que se desarrollen estos problemas de conducta y tiene que ser en ese orden en específico primero el ejercicio ¿verdad? como les mencioné ¿verdad? generar la energía diariamente y hacer distintas actividades donde el perro pueda ejercitar su mente y su cuerpo ¿ok? luego la disciplina ¿verdad? disciplina involucra establecerle límites reglas ¿verdad? corregir al perro si hace algo ¿verdad? si se trepa en el sofá o si le brinca encima a alguien o hace algo que usted sabe que no lo debe hacer pues tomar acción ¿no? ya para eso ¿verdad? cómo hacerlo pues tendremos que hacer otro video ¿verdad? y eso es otra clase pero ¿verdad? esto es en general las cosas que usted debe estar haciendo y es lo que va a ayudar a que el perro tenga estos problemas de conducta como les dije ejercicio primero luego la disciplina y al final el afecto y este es un punto bien importante y es lo que la mayoría de las personas no le gusta el afecto especialmente al inicio de la relación con su perro es bien importante que usted no comparta demasiado de afecto el perro debe ganarse ese afecto si usted se puede analizar cómo los perros actúan en su naturaleza ellos trabajan por ganarse las cosas por la comida el agua ¿verdad? sus recursos ¿no? entonces se nos olvida a veces que la comida es parte del afecto también ¿verdad? no solamente el cariño así que cuando el perro pasa también a vivir con nosotros nosotros le damos todo le damos la comida le damos el agua y el perro no trabajó no se ganó ese cariñito o esa comida entonces ahí al nosotros virar ese orden ¿verdad? de darle primero el afecto y después si acaso si acaso le dan ejercicio y disciplina pues ahí es que entonces el perro se desbalancea y empieza a causar esto a surgir estos problemas de conducta así que es bien importante ¿verdad? y yo no estoy diciendo que no está mal que usted le dé cariño a su perro el problema es el orden ¿verdad? en que se lo estamos dando ¿ok? estamos dándole cariño primero al perro sin que el perro haya trabajado o haya hecho algo por ganarse ese cariño ¿verdad? o esa comida ¿verdad? sabiendo que la comida es parte del afecto así que recuerden ¿verdad? la dinámica diaria para ustedes o la dinámica digamos saludable diaria para un perro debería ser esta levantarse en las mañanas salir a caminar ¿verdad? una caminata bastante larga que el perro disculpan un momentito porque acá en facebook como que en facebook se me acaba de caer pero voy a seguir aquí y se me fue un poquito el hilo de lo que estaba diciendo porque se me acaba de caer la conexión en facebook bueno les estaba diciendo que el ejercicio debe ser ajá ok usted debe primero levantarse sacar a caminar a su perro luego de caminarlo entonces usted le va a dar su comidita que sería ¿verdad? como el reward por haber hecho esa caminata y ¿verdad? durante el día y también durante la caminata usted va a establecer reglas límites ¿verdad? que es parte de esa fórmula el ejercicio y la disciplina y ¿verdad? como les dije el efecto debe ser el afecto ese cariño debe ser siempre ¿verdad? como respuesta por haber hecho algo ¿no? se debe haber ganado ese cariño especialmente al inicio de nuestra relación con ese perro nuevo ¿verdad? que llegó a nuestro hogar es bien importante que se cumpla esto ¿verdad? para evitar ¿verdad? que desarrolle estos problemas de comportamiento así que vamos voy a checar si tengo algún comentario por aquí de alguien no tengo ningún comentario nada gente antes de despedirme quiero dejarles saber que el próximo viernes tenemos la caminata el DogFit Adventure para los que no saben lo que es DogFit Adventure la primera vez que lo escuchan nosotros realizamos unas caminatas todos los viernes a las 8 y media de la mañana donde nos reunimos personas y perros para ejercitarnos y socializar en armonía y son en Aguadilla y en Isabela en diferentes lugares varía por viernes así que ya para este viernes estamos llenos si le interesa participar en la próxima ocasión la próxima va a ser en las ruinas en Aguadilla así que si le interesa participar me puede escribir un mensaje para separar su espacio también les recuerdo que estoy dando consultas para trabajar con problemas de comportamiento canino así que si usted está buscando modificar la conducta de su perrito puede contactarme esto sería una consulta en línea donde yo analizaría una videollamada yo analizaría su caso entonces le explicaría por qué está pasando esto con su perro y le daría entonces las estrategias y le ayudaría para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer para lograr estos cambios en la conducta satisfaciendo sus necesidades naturales y usando la psicología carina que es en lo que yo me baso así que nada gente gracias por los que se conectaron y los que me están viendo después pues gracias por haberse quedado hasta el final saben que cualquier cosita que necesiten me pueden llamar al 939 732 3194 les recuerdo que ofrecemos también servicio de cuido hospedaje y campamento canino aquí en mi casa libre de jaulas así que cualquier cosita para cuido de su perrito o modificación de conducta canina o si le interesan las aventuras de DogFit Adventures todos los viernes nos puedes escribir o llamar gente muchas gracias buen día